100 listas de palabras de alta frecuencia. Los tenemos aquí atrás en el paquete y aquí hay las palabras de alta frecuencia, uso frecuente, y usando estas tarjetas que recibieron, pueden escribir todas estas palabras y jugar un juego de mi pila, su pila. Entonces, les enseñan, pueden poner esta tarjeta aquí enfrente y la persona que lee la tarjeta, la palabra primero, recibe la tarjeta en su pila. Y así siguen jugando. Yo, la persona que lo lee, lo recibe. Soy. Así juegan hasta terminar y a ver quién es el ganador. Esta es una manera divertida de practicar las palabras de uso frecuente. Y también, al otro lado, cuando terminen, pueden practicar escribiendo esa palabra aquí atrás. Ahora, conciencia fonémica. Usando estas sílabas que debo saber en kinder. Estas son todas las sílabas. Ya después, una sugerencia que primero su estudiante aprenda todos los sonidos. Ya cuando tenga un buen aprendizaje de estos sonidos, los puede reconocer e identificar la letra con su sonido. Pueden seguir con las sílabas. Entonces, usando estas mismas tarjetas, aquí tengo un ejemplo de una actividad que pueden hacer. Entonces, aquí tengo estas dos tarjetas y puede decirle a su estudiante que forme la palabra gato. Entonces, tengo aquí dos tarjetas. Les puede preguntar, ¿cuál es el primer sonido que escuchas? G. Este es el sonido g. No creo. Entonces, así no empieza la palabra. Este es el sonido g. Sí. G. A. G. Entonces, aquí empiezo. Y... T. O. Gato. Después lo combinamos. Lo separamos. Gato. Gato. Esta es una buena manera de enseñar a combinar sílabas. Otro ejemplo con otra palabra. Se puede decir... Me puede formar la palabra perro. Entonces, vamos a ver. Aquí, ¿cómo empieza la palabra perro? Esta es... ¿Está detrás el sonido P? No creo. Esta... ¿Letra hace el sonido P? Sí. Entonces... Esto va a ser el principio P. E. P. ¿Qué es este sonido? R. O. Y lo vamos a combinar a ver si sí funciona. Perro. Y después, pueden mezclar todos y hacerlo otra vez para seguir practicando. Y... Ahora vamos a hacer la palabra gato. Otra vez. Tengo que buscar la sílaba que empieza con el sonido G primero. Después, ¿cómo termina? Tengo que buscar la sílaba que empieza con el sonido T. Aquí tengo T. Y así lo combino. Ahora, otra vez. Perro. P. Escucho P. Primero. P. Perro. 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 Después, pueden seguir practicando con palabras de dos sílabas. Y ya cuando tengan buena práctica con dos y piensan que pueden practicar con palabras más difíciles, pueden continuar con palabras con tres sílabas. Como... Camello. Entonces, aquí tengo las palabras, las sílabas. Y vamos a buscar... ¿Cómo empiezo camello? J. No creo. Tengo que buscar... Esta sílaba empieza con M. Entonces, no creo que es esa. Entonces, C. A. K. Ya identificamos que así empieza, que sigue. K. Me. Yo. Entonces, necesito la próxima sílaba. Me. Este no es el sonido M. Este es J. Entonces, aquí sigo M. Si es correcto. K. Me. Yo. Listo. Y así también pueden practicar separar palabras. ¿Cuántas sílabas son? K. Me. Yo. Tres sílabas. Y juntando. Camello. Camello. Espero que estas actividades les puedan ayudar en casa. Tres sílabas. M.